...Graciela, que va a decir unas palabritas. Buenas noches, bienvenidos a todos. Como siempre el colegio se alegra cuando ve que los padres concurren junto a sus hijos. Esta fiesta en honor de los apóstoles Pedro y Pablo, San Pedro el primer Papa, y Pablo, el gran predicador del Evangelio, yo creo que el más grande que existió en la iglesia, se festeja sus fiestas el 29. Como les dijo el profesor, por distintos motivos, sobre todo por enfermedades, no se pudo realizar antes. Entonces hoy se realiza, el responsable de este acto es el profesor Loli Malandra, con sus alumnos del secundario, por supuesto. Entonces ellos son los que hoy van a trabajar para nosotros. Así que les damos nuevamente la bienvenida a todos y confiamos en que realmente se van a sentir bien. Gracias. 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 Gracias.